La Cámara de la Cámara 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 Comienza el telón como actor, la escena en la vanguardia histórica española de 1917 a 1947, dedicada a Miquel Guillem, a la memoria del Seward en escena. Primera pieza. Cuando se levanta el telón del libro Vida de Greta Garbo de 1929, de César Arconada. Los espectadores saben que han de prescindir de sus vidas en beneficio de las vidas figuradas que se mueven en la escena. Por este acuerdo tácito de los espectadores, dejan hundidos en el último momento de luz sus episodios, sus preocupaciones, sus realidades. Y se disponen a escuchar, a prescindir, a no ser, a no ser, a no hacer, a no vivir. Y gracias a este fondo impasible de los espectadores, la vida de la escena, apretada, condensada en una superficie de 10 metros cuadrados, se destaca, se realza, se perfila. Es por esto que cuando se levanta el telón, la sala se queda en penumbra y el escenario se ilumina. Esta maniobra convencional es para eso, para apagar aún más la vida de los espectadores. Y al contrario, realzar, a un mismo tiempo, la vida figurada de la escena. Son dos hemisferios que perciben su estado de luz. En un teatro, la noche está siempre del lado de los espectadores. Y el sol, eléctrico, está en el hemisferio del escenario. El telón cae en cada acto como un crepúsculo haciendo noche en la escena. Y el festival termina siempre igual, con elogios, con aplausos, con flores, con besos de los padres en las mejillas de las nuevas actrices. Y al día siguiente el teatro aparecerá apagado. El público disperso, las flores secas y los detalles sobre la protagonista olvidados. El telón de espejo, del libro Goyerías, de 1926, de Ramón Gómez de la Serna. Aquel empresario inventó el telón de espejo. Un maravilloso telón que cubría el escenario de un espejo suntuoso, clarividente, en que se repetía toda la sala. Contemplándose los espectadores como si fueran actores en escena. Gracias. 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 Y lo que nadie podía esperar. Aquel espejo fue contaminándose de instinto teatral, de suspicacia de comediante, de psicología profundizadora. Y los espectadores comenzaron a notar lo personaje de comedia que eran. Ridículos, grotescos, deleznables. Toda la hipocresía era despedida por aquel gran telón que había costado 20.000 duros. Y en vista de eso, como el público dejó de asistir al teatro, el pobre empresario tuvo que sustituirlo por una cortina de terciopelo. ¡Gestos del telón! Del libro Goyerías, de 1946, de Ramón Gómez de la Serna. Primer gesto. El telón de gesto tempestuoso. Se da en el telón, por ejemplo, un gesto tempestuoso que tiene mucho de mar picado, de golpes de las olas que no acaban de romper en espuma contra un acantilado sordo. Muchas veces, la tempestad del telón es tan recia que asusta a los músicos, aunque toquen la música como las orquestas de los barcos que se hunden. Bien, ¿de dónde puede venir este viento que empuja al telón embarazándolo de aire? Nadie lo sabe. El escenario no tiene mucho fondo. Las ventanas están todas cerradas. Los cómicos no estornudan a coro. ¿Qué puede ser? Ese viento que abruma al telón es un viento misterioso que parece venir del transmundo y penetrar por la trasera de los escenarios o quizá por las catacumbas kilométricas de los fosos. Gracias. Segundo gesto. El telón corto de gesto pedestre. El telón corto, o porque ha encogido en el lavado, o porque es como falda de embarazada muy levantado por delante, tiene un gesto descuidado e indiscreto que muestra todo lo que de pedestre hay en la comedia. Con un solo momento de cortedad del telón queda comprometida toda la obra y se ve la tramoya de intrigas, de amores sin acción dramática, de galanteos de botas ordinarias con los zapatiestos de las actrices. Contemplándose zapatones con espuelas y botas con hebilla, que después no aparecen en toda la representación y nos dejan muy cabilosos. Gracias. 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 Sor Mut pesa en un acte. 20 de novembre de 1947, de Joan Rosa. Gracias. 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 Miguel Miura. Gracias. 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 Esto era el espectáculo más modernamente lógico. y con la necesaria rapidez en nuestra época, los demás concertistas protestaron, porque el público desde entonces no quería oír la música esa que tocaban, solo les interesaba verlos a ellos, coger el piano y llevarlo de un lugar para otro, que es lo que tiene verdadero mérito y lo que se debe de esperar cuando se vea una persona frente a un piano. Gracias. 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 No, no ens volem convencer que els telons han d'ajudar a donar ambient a l'escena sense que se resta lo dels personatges, que son el principal sobre les taules, com l'accent, el gest o l'actitud, és el principal dels artistes. València, la terra de la llum i del color, la Atenes del Mediterrani, etcètera, etcètera, etcètera. Ja sabem tots els tòpics de cabalgata i falla. No ha escarbat encara en el rí folclore valencià, on trobaria tantes fantasies, llegendes i símbols que li aprofitarien. No ha estilitzat, en sentit moderníssim, els costums de les postres regions. Som tan realistes que tenint la tonteria de creure que si no és real, no és art. I això està tan passada moda en tot el món. Baile flamenco-gitano con el ruïdo de dos motores. 1928, de Vicente Escudero. Felicato. 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 Gracias. Gracias. ¡Ole! 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 Y ya está. 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 La silla primera actriz del libro Goyerías, 1926 de Ramón Gómez de la Serna. Y ya está. Debe ser una silla muy avezada esas cosas que tiene que tener escuela y sobre la que se hayan sentado muchas primeras actrices y primeros actores del pasado. Sus esperas y monólogos son tan difíciles que debe ser una silla primera actriz. A veces, cual esa señora que acude al despacho de un abogado en consulta de divorcio y debe esperar su regreso de la calle. Otras, esa cuñada abnegada de la protagonista que aguanta con el mismo odio que la esposa al marido inaguantable y agresivo. Cuando escuchamos el descorrerse de la primera cortina metálica, Gregería de 1917 de Ramón Gómez de la Serna. Cuando se escucha el ruido de los cierres metálicos al cerrarse en la noche, parece que la noche se hace más oscura y más definitiva en el cielo y la tierra, como si se corriese sobre ella la cortina que le corresponde. Y también, cuando en la mañana escuchamos el metálico descorrerse de la primera cortina, metálica nos parece que la mañana se abre de par en par, como si esa fuese la señal teatral de levantarse el telón otra vez. El telón es la guillotina que corta la cabeza de la sala, el escenario, del libro Vida de Greta Garbo, de 1929, de César Arconada. Desciende el telón sobre la sangre de luz de las baterías, pero el poema se salva porque cada espectador se lleva estampas de él guardadas en los bolsillos de su imaginación. Historia natural. Comedia breve en dos actos. A Bernard Shaw, de la revista La Cervatana, 1945, de Carlos Edmundo de Ori. Personajes. Una jiraza. Un galápago. Un príncipe. Acto primero. Si yo fuera alta... Si yo fuera bajo... Ustedes son idiotas. Se están confundiendo lamentablemente. Sí. 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 Sí, 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 sí. Ya lo juego. Lo estáis haciendo queriendo. Acto segundo. Si yo fuera galápago... Si yo fuera balápago... Entonces, si yo fuera jiraza... Si yo fuera jiraza... Si yo fuera jiraza... Sí. Fin de la historia. Danza Paleolítica, del libro Mi Baile, 1947, de Vicente Escudero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Faile. Faile al inconsciente para orquesta. 1947. de Vicente Sardolo Trabaja dell самое Presidente Escudero, director inconsciente, Carlos Pascual. Buenas noches, damas y caballeros. El momento ha llegado. Me complace comunicarles que todos y cada uno de ustedes, los aquí presentes, van a formar parte de la gran orquesta inconsciente de Vicente Escudero. En primer lugar, ruego a todos los músicos o estudiantes que se pongan en pie. Por favor, un poco de silencio. El momento había llegado, pero a medias. Es de vital importancia que cojan todas sus pertenencias los que están de pie y no dejen nada en la butaca. Y una vez realizado este paso, hagan el favor de acompañarme al escenario. No se olviden de coger sus cosas, por favor. No dejen nada en las butacas. Por favor, es muy importante que únicamente los músicos suban al escenario. El resto del público, aunque tenga instrumento, ha de permanecer sentado. No se olviden de coger sus pertenencias. 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 En donde ha de seminario, pero devolvido los músicos. Ahora, no se olviden de coger sus pertenencias. No se olviden de coger sus pertenencias cajidades se ddr loss de un hombre, en plente y ajuo su pertenencias. Y ahora, ha de estar desecimados para fundamental de taking particularんですca. Solo monitorará el momento. Luego, lo enseguida. Decirios y coronel varía sus pertenencias. Enироватьse a la segunda habilidad elinto a suertificar con y agresaró unas células de, estamos en el alcohol paramtocilantes de subornos, y bajar acto el alcabotación en equipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Del mismo modo que si hay algún cantante que siempre lleva su instrumento consigo, también tiene cabida. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y a su vez, tengo el honor de presentarles a la Orquesta Inconsciente de No Músicos de Vicente Escudero. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hagan hueco. Hagan hueco. Hagan hueco. Hagan hueco. Hagan hueco. Que cae todo el mundo. Pasen, pasen Aquí actuamos todos Todo el mundo tiene que subir ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo actores! ¡Bravo! 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 ¡ ¡Magnífico! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!